Andra, ¿cómo va? ¿Todo bien? Contanos vos qué hacemos después del atracón del 31 del primero. La única manera que encontré para desintoxicarme es vestirme de blaster. Ah, estás divina, blaster, estás divina. Hay otra técnica. ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? Una desintoxicación rápida de tres días porque vienen las vacaciones, así que vamos a seguir conmigo seguro. Bueno, el primer día es, creo que tenemos placas, no sé si las van a poner. A ver, ¿tenemos plaquitas? Agua. Agua. Agua como agua. Agua. A ver, no tiene acá que ver las gaseosas, sino que el agua como agua es lo único que desintoxica el organismo. Cuatro botellitas como máximo de medio litro. Medio litro, dos litros, no más de dos litros. No más de dos litros porque si no retenés líquido también, te podés hinchar, así que no hagamos cosas extremas. Dos litros es suficiente. Si no te gusta el agua, lo que haces es una limonada, le pones mucho limón, un poquito de hojitas de menta, si tenés jengibre rallado, ¿viste que te cobran por palermo? Sí, carísimo. Carísimo, bueno, esto lo haces en tu casa. ¿Y los sobrecitos light? No, yo no soy nada de polvo mágico. No, no, no. Ningún sobrecito light. Para desintoxicar. Estevia sí, como edulcorante está bueno. A mí, él sabe todos los trucos. Él es el, todos los trucos tiene. Bueno, y la estevia sabe que es buena la hoja. La hoja de estevia endulca muchísimo. Ahí está, entonces tomamos mucho agua. ¿Y qué comemos? Bueno, seguimos con el tilo como infusión el primer día. Ok, mate. Dos yogurtes cremados, mate todo lo que quieras también con edulcorante. Amargo, amargo, lo macho. ¿Solo tilo o cualquier otro té? El tilo lo doy para bajar la ansiedad, ¿viste como el médico que te da una pastillita para algo? Bueno, esto baja la ansiedad y al momento de comer vas a estar más tranquilo. Pero hay que tomarlo porque es natural. Tilo, entonces agua, tilo, limonada sin ningún agregado. Y si no te gusta la limonada, le pones un puñado de frutillitas o rodajas de naranja sin exprimir al agua y saboriza el agua también. Ah, ok. Agua saborizada naturalmente, ¿sí? Sí. Otra cosa son dos yogurtes cremados, un kiwi en ayunas lo pelas y lo comes, esto hace que desintoxiques, ¿por qué? Porque vas a hacer, bueno, nada. Es diuretico. Vas a mover el intestino, vas a ir más al baño. Vas a ir más al baño. Es digestivo. Y por otro lado tenemos tres a cuatro, cinco frutas en el día, no más de cinco, por favor. ¿Por qué? Porque tiene mucha azúcar. Porque tiene mucha azúcar en la composición. También pelas el. A ver, ¿todas las frutas incluís banana también? Incluyo banana. No hubo bananas en este programa, señores. Ni cereza. El primer día podés comer también banana, no pasa nada. Y por último, lo que hacemos, ¿sí? Es una sopa de verduras. Vamos a decir, hace mucho calor. No, me encanta la sopa. Me encanta la sopa. Si te gusta, compras las verduritas cortadas ya en la verdulería, pones a hervir, que pase toda esa vitamina y mineral de la verdura al agua y la tomás con la verdura y todo. ¿Le podés poner el caldito? No. Porque tiene grasa. Nada de caldito. Nada agregado. Alguien no le gusta las cosas dulces, el que necesita comer algo salado, no puede desintoxicar. No, el primer día desintoxicas con esto. Solamente. ¿El segundo día? Nada de café, nada de café. Nada de estimulante, sistema nervioso. Al segundo día le sumamos todo el primero, ¿sí? Sí. Y ponemos en el segundo lo que nos va a faltar, que son las verduras. O sea, una buena ensalada de verdura cruda y una buena fuente de verdura cocida. Calabaza, zapallito, berenjena, lo que quieras. Es fácil, no es difícil lo que estás diciendo. No, no, no es simple. Y al tercer día que le sumamos... Un corteazo me pegó. No, pero no para desintoxicar. Pensá todo lo que pones. Pablo, pero pensá que querés desintoxicar. Claro. Si vos querés seguir comiendo, tenés que desintoxicar un poco el organismo. El tercero, vamos con el tercero, Andrea. Y al tercero le agregás las carnes. Pollo, sí, sin piel, obviamente, pero es una porción grande, no es la patita o el muslo o media pechuguita. Es toda la pechuga de pollo, dos hamburguesas caseras, si tienen que ser con carne magra especial, o dos bifecitos de lo que quieras. Bien, no es difícil, chicos, de verdad lo digo. O dos bifecitos de cerdo. Dos bifecitos de cerdo. Alcohol nada, cero. Alcohol nada, no. Ya tomá. No hay que seguir brindando. Ya tomá. Hay que beber. No. Nos queda reyes, nos queda reyes. Y ya está, y sobrevivimos a la fiesta. Pero le sumás, al primer día le sumás todas las cosas. Está muy claro. Y por favor unas semillitas de sésamo integral o de chía para el calcio. Atún no, atún no. Sí, atún no. Sí, el tercer día. Lo escuchaste bien. El tercer día. El tercer día. El tercer día, mamá. El tercer día. Agua, verdura y proteína el último día. Es fácil. Agua y también. No queso, no queso, por favor. No queso, yogur. No queso, yogur. Bueno, nos estamos yendo, la verdad que...